Se le conoce como la Nostradamus de los Balcanes, o la Nostradamus con falda, y toda suerte de apelativos similares. Pero la gran mayoría de las personas simplemente la conoce como Baba Vanga, la Abuela Vanga. Baba significa abuela en búlgaro. Y es la historia de una mujer por demás extraña, y sus visiones y sus conceptos de la realidad, y una serie de cosas extraordinarias, aunque por supuesto, no todo es cierto. Si me acompaña esta noche, le invito a un recorrido extraño, que siembra más dudas que verdades, acerca de una mujer real del siglo XX. Comenzamos. Si usted ahora mismo teclea en su ordenador, Baba Vanga. Le van a aparecer 30 o 40 mil páginas donde habla acerca de las profecías de Baba Vanga para el 2023, año que ahora mismo está comenzando. En donde se mencionará cualquier cantidad de cosas, como por ejemplo, todas las profecías de Baba Vanga que se cumplieron, y las que faltan por cumplir, los asombrosos aciertos. Y así paulatinamente, si usted se va hundiendo en ese mundo de páginas web en donde se habla sobre de esta mujer, encontrará cosas increíbles, asombrosas, y que gran mayoría son falsas. Comencemos por saber quién era esta mujer. Su nombre real es Vangelina Pandeva Gusterova, nombre de soltera. Posteriormente, cuando contrajo matrimonio, su nombre sería Evangelina Pandeva Dimitrova, una costumbre local de aquellas regiones. Nació en 1911 en una región rural de Macedonia, para posteriormente convertirse en una de las grandes videntes de todos los tiempos. Su historia, sin embargo, no es una historia bonita. Es una historia triste, llena de tragedias, llena de cosas similares a las que vivieron muchas personas de Europa en aquella época. La pequeña nace en ese año de 1911, y cuando nace es un bebé con muy pocas posibilidades de sobrevivir. Nace con siete meses, con varios defectos evidentes como por ejemplo los lóbulos auditivos. Están adheridos al cráneo, no están despegadas las orejas. Tiene problemas con las articulaciones, los dedos están prácticamente unidos unos con otros. Vamos, es diminuta y no llora. Por lo tanto, los primeros días ni siquiera tienen nombre. En aquellas regiones se sabía que la gran mayoría de los niños morían poco después de nacer. Así es que la gente de aquella zona acostumbraba a esperar, a que se le viera un poquito de posibilidades de vida para ponerle un nombre y seguir adelante. Y tal fue el caso con esta criatura. Pasaron varias semanas antes de que siquiera llorara. Era tan frágil y tan pequeña que su propia madre y su padre estaban preparando el sepelio. No el bautizo de la criatura, sino el sepelio, porque no esperaban que sobreviviera. Cuando finalmente aquella noche, en medio de un invierno espantoso, la niña comienza a llorar. Los familiares vienen corriendo a verla. Y vienen corriendo a verla porque dentro de aquella caja de madera forrada con pieles de borrego y lana, hay una criatura diminuta que está llorando con mucha hambre. En ese momento, una hermana de la mamá sale corriendo a preguntar el nombre de la niña. Era una costumbre. La costumbre local decía que, cuando nació un niño y se esperaba que viviera, había que preguntarle a la primera persona que pasara cómo se llamaría esa criatura. Así es que, dado que la madre le estaba alimentando y el papá estaba sorprendido viendo cómo la madre alimentaba a la criatura, fue la tía la que salió corriendo a preguntar a la primera persona que encontró. Pero hizo trampa. Hizo trampa porque la primera persona que se encontró le dijo que se llamara Andrómaca. O alguna cosa así. Muy helénico, pero ellos eran macedonios y el papá era probúlgaro. Por lo tanto, no quería un hombre griego. Por lo que siguió corriendo. Se cuenta que fue el padre. No, no, era una hermana de la mamá. Hasta que finalmente llegó al centro del pueblo en donde encontró en medio de aquel invierno horrible a una mujer. Hay quienes dicen que era un anciano misterioso. No, no, simplemente era una vecina que iba pasando. Cuando se acercó y le dijo, oye, soy fulana de tal. Ya ves que nació mi sobrina hace unos días. Ah, sí, 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 la hija de pande. Sí, 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 ese. Sigue viva. Sí, sigue viva. Ah, entonces eso es un mensaje. ¿Por qué un mensaje? Porque sigue viva. Esa niña no tenía que haber vivido. ¿Por qué no le ponen Vangelia? Vangelia, la mensajera. Eso suena bien. Así es que esta mujer se regresa y les dice, ya tengo el nombre. Se va a llamar Vangelina. La mensajera. En una cosa rara, porque la primera persona que se encontró no le gustó el nombre e hizo trampa. Pero esa trampa parecía muy real. Parecía tan real que esta mujer se convertiría en una mensajera. El asunto está en que poco después muere su madre. Cuando va a dar a luz al segundo hijo, el producto no se logra y la madre muere, junto con el producto de aquel embarazo. El padre además tenía problemas por todas partes. No solamente era el hecho de que se le hubiera muerto la esposa, sino que además, al haber sido pro-búlgaro en Macedonia, terminó huyendo de ahí, siendo perseguido, enfrentando un montón de problemas y se les vino la primera guerra mundial encima y el papá tuvo que ir al frente, dejando a su hija sola. La situación se fue complicando. Algún tiempo después el padre vuelve a encontrar a una mujer, se casa con esta mujer, que por cierto era muy del agrado de su hija. La mujer aquella era una mujer dulce y cariñosa. Que muy pronto se gana el afecto de la pequeña Evangelina, que además encuentra en aquella mujer el cariño que buscaba. Nace una niña que se vuelve todo para Evangelina, Lupka, su hermana. En realidad era media hermana, pero era lo único que tenía en la vida. Así es que son increíblemente unidas. Pero resulta que la madre, esta madre adoptiva, esta segunda madre, vuelve a morir en las mismas condiciones. Al dar a luz al segundo hijo, fallecen ella y el hijo. La vida sigue y los parientes con los que ha ido a vivir a una región ya búlgara la atienden, la van acompañando, el papá se ausenta, se pierde por muchas razones, porque además había sido enemigo político, había sido de aquello, de aquello. Luego fue pequeño propietario. En algún momento tuvo varias hectáreas de terreno en donde sembraba y cosechaba y todo esto. Y eso en un momento en el que el comunismo estaba galopante por aquellas regiones, bueno, no fue bien visto. Los problemas fueron muchos. Y es ahí donde ocurre aquella extraña historia. Se cuenta que un buen día cuando ella tiene unos 12 años, un torbellino tan fuerte aparece en el horizonte y se viene sobre de ella. El torbellino tenía tal intensidad que se la lleva, la arrastra, la avienta por allá a muchos metros de distancia. Cuando la van a encontrar tiene los ojos completamente llenos de tierra. Está la cantidad de tierra y lo abrasivo de aquello que no puede ver. La logran llevar con el médico, la revisan, no tiene fracturas a pesar de que salió volando por los aires. Imagine usted el peso de esta criatura, debe de haber sido muy ligera. El asunto está en que comienza a perder la vista. Y esto es relativamente rápido porque, para cuando tiene unos 20 años, es totalmente invidente. Ha perdido completamente la vista, pero ni siquiera tuvo oportunidad de aprender a leer y escribir. Puesto que la afectación fue mayor y fue en un periodo muy violento de aquellas regiones, la Primera Guerra Mundial no fue el único evento dramático de esta zona, sino que poco a poco diferentes facciones luchaban contra el zar. No me refiero al zar de Rusia, sino al zar búlgaro. En Bulgaria todavía existía un gobierno monárquico encabezado por un zar. Y había facciones opuestas, había intentos de invasión, problemas con los alemanes, con los griegos, con los turcos, con todo el mundo. Así es que era difícil que alguien pudiera ir a la escuela. Cuando finalmente puede ir, ella ya es invidente. Y lo único que aprende es a leer braille, y a tocar el piano, y a cosas prácticas. Es una buena cocinera. Sí, es invidente, pero puede cocinar y cocina muy bien. Además también tiene otras habilidades. Es una persona que se orienta perfectamente, casi por el oído. Puede caminar una casa sin ningún problema, sin chocar con los muebles. Tiene el espacio donde vive, que vive con otras muchas familias, porque además en esos momentos tensos todo el mundo vivía amontonado. Lo mantiene muy limpio. Así es que se va defendiendo. Después vienen periodos raros. Su padre muere en 1940. Pero ya desde antes ella sabía que el padre iba a morir. Había comenzado a tener estas cosas raras. Fue cuando regresa de estudiar braille y todo eso, que enferma de una neumonía tremenda, y mientras está en cama con la neumonía tremenda, esperando morir, porque fue lo que le dijeron, no va a sobrevivir. Tiene visiones extrañas. Es invidente, pero sus visiones se ven bastante claras. Ella las veía en su mente. Aquí hay que aclarar algo, y esto se lo preguntaron muchas veces. Después le explico por qué se lo preguntaban. Pero si ella escuchaba, por ejemplo, la radio, ella no imaginaba lo que estaba diciendo la radio. No podía. Pero tenía estas visiones en las que veía personas y veía cosas, y lugares en los que nunca había estado. Cuando estaba más grave a punto de morir, tuvo un encuentro con un ser que ella describió como un caballero armado. Una especie de caballero con armadura. Hay quienes dicen que era San Jorge, hay quienes dicen que no. La realidad es que ella solamente lo describió como un caballero con armadura brillante, en un corcel blanco con una capa blanca. A partir de ahí, las cosas fueron poniéndose raras. Por ejemplo, en 1939, cuando ya está recuperada, ella comienza a avisar a las personas que viene la guerra, y que en cualquier momento va a estallar una guerra. De hecho, asegura que para el 9 de abril, todo el mundo tiene que estar preparado porque van a llegar los enemigos. Pero del año siguiente. Ella lo comienza a hablar en el 39, y efectivamente en abril del 40 es cuando invaden Bulgaria las tropas alemanas. El zar de Bulgaria comienza a buscar una solución a esto, y pretende aliarse con Adolfo Hitler. Para este momento además, esta mujer ya había hecho ciertos vaticinios y era conocida como una curandera estupenda. Todo esto se había desarrollado paulatinamente. No imagine usted que fue algo de un día para otro. Sino que poco a poco de pronto alguien llegaba y le decía, oye, mi hija está enferma. Ah, ya la veo. ¿Por qué no le das este remedio? Y hacía que esta persona se curara. Así fue ganando cierto prestigio. No es que fuera su negocio. De hecho, ella no cobraba por eso. Cuando alguien pasaba por su casa y le decía, eh, vanga, fíjate que fulano está enfermo. Ella decía, ya lo sé. Dile que deje de comer esto y aquello. O de pronto alguien pasó un día y le dijo, vanga, usted que sabe tanto. ¿Dónde están mis animales? Se me han perdido. Ya lo sé. Ve para tal parte. Allá los vas a encontrar. Y esto hizo que fuera creciendo su fama de una forma muy extraña. Hasta el punto en el que el propio zar de Bulgaria, Boris III, fue a visitarla. Y eso ocurrió en 1940, por ahí. El zar supo de esta mujer extraña y la fue a ver. Obviamente una mujer ciega. Cuando el zar entra, la encuentra sentada en un rincón de su casa. Ella le da la bienvenida con mucha amabilidad. Aún cuando nadie le había dicho de quién se trataba ella, ya lo sabía. Y después de unos momentos le dice una fecha. Y la fecha no es muy buena porque era el momento en el que iba a morir. Usted tiene que tener cuidado y dejar todo preparado. Porque usted va a morir en 1942. En agosto de 1942. Obviamente el zar se preocupa porque no entiende de dónde sacó esta mujer todo eso, pero era real. Mientras que Boris III intentaba jugarle las contras a Adolfo Hitler, buscando ayuda por otra parte o a ver cómo le hacía para salvar su país. Hitler lo cita, se reúnen y dos días después está muerto. Se cree que lo envenenó. Como sea, se cumplió aquella profecía, se cumplió la profecía de la guerra y esto hizo que mucha gente llegara a buscarla por otra razón. A preguntar por sus seres queridos. Un buen día alguien tocó a la puerta y preguntó, Vanga, ¿sabes dónde está mi hijo? Pasa. Está muerto. Así, de golpe. Está muerto y está en tal parte y de tal forma. Pero no vayas ahora. Espera a que pase la guerra para ir. Si vas ahora, tú morirás. No vayas. Y empezó a correrse la voz y entonces llegaban filas de personas. Aterradas porque había tal cantidad de personas muertas. Acuérdese que la guerra fue muy dura en todas estas regiones. Primero los alemanes, luego llegaron los rusos, los polacos. Bueno, aquello se juntó en un caos. Y a la gente de estas regiones no le fue muy bien. El hecho es que llegaban todo el día a preguntar. De pronto alguien tocaba y decía, oiga Vanga, ¿sabe usted algo de mi hijo? No, no lo sé. Sigue vivo porque no lo veo. Y obviamente la gente se iba contenta. Después alguien más pasaba y le preguntaba, no, no, no. Tu hijo ya está muerto. El que está vivo es tu esposo. Pero no sé dónde está. Pero está vivo porque no lo veo. Y así paulatinamente la gente llegaba no a pagar. No es que pagaran, pero le llevaban regalos. Había cosas que le gustaban mucho y se las llevaban. Hay quienes dicen que le gustaba mucho el whisky. No se puede saber con certeza, aunque hay quienes aseguran que sí se echaba un traguito de whisky de vez en cuando. Era algo raro. Así fue creando una fama cuando termina la guerra. Bueno, aquello se vuelve una locura porque hay millones de desaparecidos y los familiares van allá. Así que ayudada por su hermana, por Lupka y algunos de sus sobrinos. Va ordenándolos para que se acomoden, pasen por turnos. Hay veces que de plano se asoma. Es ciega, no pierda de vista eso. Pero abre la puerta. Se asoma y dice, el que está ahí con sombrero, vete a tu casa, no vengas a molestar. Porque sabe que ese viene nada más a curiosear. O el día que alguien entra a su casa y lo abofetea y le dice, no te voy a decir jamás los números para que ganes dinero. Ni te voy a decir. ¿Quién va a ser el que gane la carrera? Eso es absurdo. Vete de mi vista y no vuelvas más. Tenía muy mal temperamento con algunas personas, pero había veces que hacía cosas tan locas como el día que aquel soldado está parado en la fila. Es un muchacho joven, muy muy joven. Más joven que ella, silencioso, cabizbajo, y de pronto se asoma. Ella tampoco es muy mayor. Estamos hablando de que en este momento tendría 30 años. Así que se asoma con los ojos totalmente blancos porque le quedaron totalmente blancos. No había la abrasión de la arena. Le dañó hasta el punto de que se quedó con los ojos en blanco. Se asoma y le dice, eh, tú, el soldado, ven. Aquel muchacho viene y se siente y ella comienza a decirle con pelos y señales toda su vida. Aquel hombre se queda tan sorprendido que no puede sino preguntarle cuál es el futuro. Y ella se ríe mucho y le dice, te vas a casar conmigo. Aquel soldado no puede sino sonrojarse y pensar que era una broma. Pero Vangelina no bromeaba. Aquel hombre se convertiría en su esposo, Dimitri, Mitzko, como todos le conocían. Y volvería muchas veces a acompañarla, estar con ella, y sí, sí se casaron. Aunque tristemente nunca pudieron procrear. No tuvieron descendencia. Mitzko murió, además, muy joven. Murió a los 42 años. Muy afectado emocionalmente por todo lo que vivió en la guerra. Era muy joven cuando estuvo en la guerra, y todo lo que vio, el dolor, la muerte, la destrucción, lo afectó hasta el punto en el que cayó en el alcoholismo, y en 1962, cuando tenía 42 años, fallece. Pero era su gran amor. Y eran una pareja bonita. Además de esto, ella recogió a dos huérfanos, a un niño y una niña, que trató como propios, como sus hijos, junto con todos sus sobrinos, porque era un gentío aquella casa. Entraban y salían, y venían los sobrinos que la ayudaban, la acompañaban. Era algo inusual. Por todo el cariño que la gente le daba. Ahora, era muy clara en algunas cosas, aunque en otras era muy extraña. Por ejemplo, las profecías. Aquí hay un problema enorme. Cuando se habla de profecías que Baba Vanga dejó profecías, el problema es que ella nunca escribió nada. Lo único que hay es lo que le decía a las personas, y el testimonio de estas personas. Así, por ejemplo, hay libros de personas que ni siquiera estuvieron ahí, y que han publicado infinidad de cosas sin haberla conocido en persona. Por lo tanto, únicamente lo han ido tomando de terceros que oyeron por aquí y por allá. Hay otros libros, por ejemplo, uno de ellos escrito por su sobrina, hija de Luka, con quien tuvo mucho contacto, y este se vuelve un documento muy impresionante, pero nunca menciona profecías. En este texto, la sobrina que convivió con ella durante muchos años, explica todo lo que ella podía hacer y muchas otras cosas. Así que es complicado poder hablar de Baba Vanga como una profeta. Pero dejémoslo ahí. Vamos al otro lado. ¿Cómo sabía esto? Bien. Vanga oía las cosas y las veía. Cuando una persona entraba en la habitación, ella no solamente veía a la persona, sino que veía a todos aquellos que venían con ella. Si alguien venía buscando a un familiar, porque no lo encontraba, porque se había perdido en la guerra, por cualquier cosa, ella podía decirle si estaba muerto y en dónde, porque veía el lugar y oía a la persona. Cuando alguien se acercaba a pedir consejo para su futuro, ella veía la vida de esta persona completa, como si fuese una película completa, pero la veía en la vida real e invidente. Pero cuando entraba en esta situación, en esta especie de trance, podía ver todo. Completa, desde el nacimiento hasta la muerte de una persona. Era algo extraño cómo lo podía lograr, pero a veces también. Oía otras voces. Ella dividía las voces en dos. Las grandes fuerzas y las pequeñas fuerzas. Las grandes fuerzas eran mensajes que venían de algún lugar superior. Ella lo interpretaba así, porque eran poderosas, no podía evitarlas, y le resultaban tremendamente agotadoras. Cuando recibía mensajes de estas fuerzas, podía pasar varios días enferma. Le absorbía la energía de tal manera que quedaba debilitada, con dolor de cabeza, con mucho malestar. Pero eran mensajes importantes. Eran cosas fuertes. Es ahí en donde se cree que venían las profecías grandes. Aunque no queda claro cómo era eso. Después estaban las fuerzas pequeñas, que eran las que respondían las preguntas. Cuando una persona se acercaba y decía, oiga, necesito curarme, fíjese que me duele. No, yo lo sé. Junto de ella había una voz que le estaba diciendo esto. Y podía visualizarlo. Era una combinación muy extraña. En realidad no era una vidente. Baba Vanga no era una vidente, sino una canalizadora. Alguien que podía tomar parte del mensaje de algo. Y por ejemplo, los mensajes de las personas fallecidas hacia sus familiares. Ella los canalizaba. Pero al mismo tiempo los veía. Lo cual es muy inusual. A diferencia de otras personas como Edgar Cayce, que a partir del sueño podía contestar preguntas. Ella era en conciencia, canalizando la voz que escuchaba. Por lo tanto, no era exactamente una profetisa. No era eso. Era una canalizadora. Servía como vínculo entre las personas que llegaban a su puerta y algo que estaba más allá. ¿Era acertada? Sí, por supuesto. Muchas veces acertaba al 100%. Cuando alguien venía buscando un familiar muerto o desaparecido, ella podía con toda precisión decir dónde estaba. Otras veces no podía porque esa persona seguía viva. Pero había veces que inclusive podía decirles, no, no está muerta. Va a regresar a tu vida dentro de tres meses. Espera con calma. En otras ocasiones, trágicamente, daba noticias como, no puedes hacer nada, vas a morir. Según decía Baba, Baba, vanga. El futuro no se puede cambiar. Se puede prevenir cosas. Se pueden preparar cosas. Pero lo que está escrito, lo que va a ocurrir, va a ocurrir y punto. Allí está. No es algo que esté sujeto a cambios. Así, por ejemplo, cuando llegaron a buscarla desde la Unión Soviética, desde Moscú, para preguntarle por la salud de Stalin, ella respondió que no había nada que hacer, que Stalin moriría. Y por poco se la llevan presa. En realidad, no la apresaron. Y no la apresaron porque Baba era muy cercana al gobierno búlgaro. Tras la Segunda Guerra Mundial, cuando ya cae el régimen nazi, cuando ya llega el gobierno comunista, Bulgaria adopta un gobierno un poquito dictatorial. El jefe del gobierno era Todor Chivkov, quien sería presidente del Partido Comunista, líder del partido, presidente, etc., etc., durante 50 años. Y él tenía particular afecto por Baba Vanga. Así que no, no se la llevaron presa. Pero solía dar este tipo de mensajes. Y era motivo por el cual muchas veces la fueron a buscar, incluso del propio gobierno búlgaro. En 1962, esto llegó a un punto en el cual de plano la contrataron. Esta es una faceta poco conocida. Vamos a decirlo de esta forma. Es poco conocido. Todo el mundo se imagina que Baba Vanga vivió todo su tiempo metida en una choza por allá en algún lugar remoto. La realidad es que no fue así. Un buen día, ella había conocido en los años 40 a un médico. Había ido a verla. Era un hombre escéptico. Totalmente escéptico. El día que la fue a ver, en 1942, plena guerra, ella lo sacó de la fila. Le dijo, no, 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 no. Ahora no vengas. Todavía no. Vuélvete. Estudia. Termina lo que tienes que hacer y vuelve. Sin saber de dónde le habían informado que era estudiante de medicina, aquel hombre volvió a estudiar y años después regresó a buscarla. Baba comenzó a trabajar. Indirectamente para el Partido Comunista. Verá, la gente de este partido era muy afecta a las predicciones de Baba. Y por lo tanto, iban a verla con frecuencia, lo cual daba mala imagen. Así que se inventaron el Instituto Búlgaro de Investigaciones Sugestiológicas y Parapsicológicas. Un instituto en donde, por cierto, se inventaron cosas increíbles acerca de la educación y de la sugestopedia y todo esto. Pero el hecho es que esto se inaugura en parte para poder estudiar a Baba Vanga. El doctor Lozanov sería quien se encargaría de estas investigaciones y a cambio de eso, Baba recibía un sueldo. Le dieron una casa en buenas condiciones porque vivía en una casa horrible toda dañada. En una casa en buenas condiciones le pusieron una chica que era su asistente personal y un chofer para que la llevara y la trajera. Se volvió la vidente oficial del Partido Comunista de Bulgaria. Por supuesto, bajo el pretexto de que era objeto de estudio en este instituto. Todo esto se fue sumando con varias cosas más. Entre otras que el propio gobierno era el que controlaba las visitas. Si usted quería ir a pedir consejo con Baba, tenía que solicitar al partido. Se volvió una institución. Ya no era cualquier cosa. Ya no llegaban las personas a preguntar ¿me escucha Baba? No, no, no. Ibas, pedías una cita, se juzgaba si era necesaria la cita o no y a partir de eso te mandaban y te cobraban. Eso no garantizaba que Baba Vanga te recibiera porque en ocasiones Baba de pronto decía ya no atiendo y todo el mundo a su casa y perdías tu cita y tu dinero. El propio gobierno no se encargaba de la administración aunque le pagaba por ello. Así que esto generó muchos conflictos. A diferencia de otros sensitivos y de otros videntes como el propio Kaise, Baba Vanga era una institución pública. Así se le puede entender. significa que entonces era un negocio del gobierno. No era negocio como tal. Para un gobierno esto no era. Simplemente controlaban la información por una razón muy simple. Porque lo que esta mujer decía se cumplía. No querían que una información delicada se les escapara. por supuesto que cuando hacía profecías que es la parte que seguramente a usted le intriga no solía hacer grandes profecías macro como uno se imaginaría sino que le decía a las personas las cosas. Alguien que llegaba y le preguntaba oiga ¿será bueno que haga yo esto o aquello? Ella le contestaba no, espera porque va a ocurrir esto. Y era cuando se hacía una profecía. No es que avisara por ahí de alguna forma etérea publicándolo en algún periódico o escribiendo un diario. No, ella no escribió nada. Lo único que hay son los testimonios de las personas y cuando ella entrevistaba a alguien o se entrevistaba con alguien a veces daba estos esbozos de lo que ocurriría a futuro a manera de consejo para esa persona y eso hizo que muchas veces esta información generara asombro porque era muy acertada cuando anunció el fin de la era soviética bueno lo anunció 10 años antes así que tenía cierta razón cuando anunció la muerte de Stalin también fue muy certera y hay otra serie de situaciones que fue anunciando a lo largo de los años que se iban cumpliendo pero a diferencia de otros profetas como el propio Nostradamus que escribía lo que veía en su cuenco en el agua del cuenco aquel donde se sentaba a ver ella no hacía eso sino que simplemente veía el futuro de esta persona y le contaba lo que iba a ocurrir y punto y así sigue adelante esta historia conforme va pasando el tiempo Baba Banga va haciendo más notoria esta habilidad incluso sabe cuándo va a morir sabe de qué va a morir y lo avisa con mucho tiempo de anticipación sabe perfectamente que va a desarrollar un cáncer de seno y que va a morir por eso cuando le detectan el cáncer y la intentan curar ella no lo acepta claro ya tenía más de 80 años y sabe que es su tiempo y que aunque la operen o no la operen va a morir por lo tanto prefiere seguir en lo suyo tranquilamente murió en 1996 a los 85 años dejando tras de sí una friolera de historias impresionantes de personas que llegaron allá y resultaron sorprendidas al conocer hechos que estaban totalmente oscuros y lejos de la vista de cualquiera se dice que en muchas ocasiones también participó como ayuda de la policía encontrando desde cuerpos asesinos viendo la historia de una persona muerta teniendo estas habilidades extraordinarias como que le dieran una fotografía y a partir de esto dijera qué había pasado con esa persona nuevamente no es que ella per se lo supiera sino que recibía esta información a partir de estas voces que escuchaba y de estas visiones que llegaban a ella el problema de eso es que también hay otras historias muy raras detrás hay un punto en el que Baba comienza a hablar acerca de vida extraterrestre Baba Banga aseguraba que también fue visitada por seres que no eran humanos a decir de ella estos visitantes a los que describía como luminosos rubios venían de un planeta cuyo nombre era algo parecido a Bafin y que sería el tercero después del planeta tierra no queda claro a qué se refería exactamente nunca lo aclaró solamente sostenía que estaban ahí esa parte es muy poco conocida y en la gran mayoría de los libros y de los artículos de internet que usted va a encontrar poco se habla de ello porque obviamente una pitoniza que además cree en ovnis y ve alienígenas pues perdería mucho de su poder de convencimiento pero a ella no le importaba eso ella siguió hablando de eso por ejemplo un día cuando alguien se acercó y le preguntó sobre Yuri Gagarin ella respondió que no estaba muerto sino que estaba con los otros que habían venido por él que no había muerto quemado cuando le dijeron cómo lo supo simplemente respondió porque ellos me lo dijeron Yuri Gagarin el primer astronauta se acuerda usted de aquella historia de que después de toda la propaganda y todo iba en su avioncito falló el avioncito y para no matar a mucha gente en un accidente se aventó contra una montaña bueno ella decía que no estaba muerto simplemente que la gente de este lugar de Bafim lo había llevado con ellos así que también estaba esa parte oscura y poco conocida acerca de los aliens y luego por supuesto vienen las supuestas profecías hay un problema enorme con esto ella era muy certera en el instituto de su gestiología la investigaron muchas veces y llegaron a la conclusión de que era acertada en un 80% era una investigación formal en aquel entonces las personas llegaban donde estaba Baba Banga le preguntaban algo ella respondía y se anotaban las respuestas el estudio arrojó un 80% de certeza lo que decía era cierto en un 80% de las veces pero a diferencia de lo que se encuentra por ahí es muy probable que nunca haya hablado de un futuro lejano porque ella no hacía eso ella lo que hacía era ver el futuro de las personas que estaban frente a ella por lo tanto el hecho de que aparezca por ahí un artículo que dice que en 2023 va a haber un cambio de eje en la tierra y que va a haber un giro y no sé cuánto es muy poco probable que lo haya dicho a no ser que hubiera visto a alguien en una condición particular en ese año pero si nos vamos más allá hasta por ejemplo lo que se ha dicho de que en el 2055 la región europea va a estar despoblada ella no podría haberlo sabido simplemente no podría haberlo sabido y así como eso hay muchas otras profecías que se han venido ajustando a lo largo del tiempo si usted revisa publicaciones del año 97 acerca de Baba Vanga ella no menciona nada acerca de las torres gemelas el asunto aquel de las torres gemelas que generó la guerra enorme y todo este trastorno comienza a hablarse de eso mucho después de acuerdo con este asunto Baba Vanga habría dicho en algún momento de 1989 lo siguiente dos aves metálicas chocarán contra los hermanos americanos lobos aullarán desde los arbustos y la sangre inocente correrá por los ríos esta profecía que supuestamente la menciona en 1989 comienza a hacerse popular hasta después del incidente de las torres gemelas es decir que sería una profecía post factum antes de eso nadie lo había mencionado si usted revisa un libro de los noventas no menciona esto cuando ocurre el incidente de las torres gemelas alguien salió y dijo si ella había dicho que iba a pasar esto ahora mismo si usted revisa algo más reciente vamos a pensar en un libro del 2005 en ese libro no se menciona el coronavirus y sin embargo es un evento de tal magnitud que paró al mundo una pandemia que obligó a un cambio de forma de vida total alteró el ritmo de la humanidad hasta el punto en el que el propio clima comenzó a mejorarse por supuesto porque estábamos todos encerrados ese evento de esa dimensión tan cercano a la fecha de su muerte tendría que haberlo visto Baba Vanga muere en el 96 es decir que si alguien que tuviera 20 años en ese momento la hubiera ido a ver ella perfectamente habría podido ver que en el año 2020 habría una epidemia y que esa persona vería morir algún familiar tal como ocurrió en la vida real así que no lo suyo no eran las profecías a gran visión y si ahora mismo hacemos caso de que en el 2023 va a pasar esto y aquello y lo demás allá seguramente solo serán conjeturas y aparecerá alguien por ahí maravilloso diciendo oh cuando yo la fui a ver a mí me lo dijo de hecho con lo del coronavirus hay una persona que asegura que en los años 96 o 95 poco antes de que muriera Baba Vanga en una visita que tuvo con esta mujer una bailarina por cierto le dijo que muy pronto la corona estaría sobre nosotros se antojaba como muy muy ajustado vaya no queda claro así que no desde mi punto de vista las profecías de Baba Vanga son más bien un montón de interpretaciones de personas que dicen haber oído algo que parece que dijo aquella mujer la realidad era diferente ya le he explicado cómo operaba ella atendía a las personas su objetivo era ayudar a las personas informarles sacarlas de sus problemas curarlos esa es otra parte que era muy importante ella era una curandera con remedios muy simples remedios como por ejemplo frotar a alguien con flores mojadas en rocío de la mañana puede parecer increíble pero ella solía decir esto ve con el médico y después frota a tu hijo con flores de tal y tal que estén mojadas por el rocío es decir las primeras gotas de rocío de la mañana tomar las flores y con eso frotarlo o remedios como toma mucha leche así de simple toma mucha leche y en otras ocasiones eran remedios también muy simples como toma esto frótate con estas hierbas cosas que sin embargo funcionaban pero también tenía otro truco y ese otro truco era todavía más extraño porque Baba Banga solía decir hazle caso a tu médico pero ve con este médico él te va a ayudar y de pronto mandaba a la persona que la fue a ver con un médico al que nunca había visto del que no se sabía nada que estaba en un pueblo al otro lado de Bulgaria y sin embargo cuando la persona afectada la persona enferma llegaba resultaba que ese médico era el que la podía curar pero nunca había conocido a Baba Banga y Baba Banga nunca había conocido aquel médico y sin embargo alguna de las voces le había informado que fuera allá en pocas palabras si usted ahora mismo escoge creer las profecías de Baba Banga para el 2023 adelante yo no tengo inconveniente solo le digo que es muy probable que aquella rústica mujer nunca haya dicho eso y si hay por ahí infinidad de libros que hablan de profecías que van hasta el 5049 cuando supuestamente el planeta tierra ya no es habitable y ya está totalmente extinta la vida sobre el mismo en todo este larguísimo span de tiempo supuestamente Baba Banga ha ido diciendo cosas como que llegará un momento en el que los órganos de los seres humanos puedan ser intercambiables si usted se enferma le fabrican un hígado nuevo si usted está muy mal ya de su cuerpo le fabrican un cuerpo nuevo pero eso no es muy probable que lo haya dicho en cuanto a la tercera guerra mundial Baba Banga nunca lo dijo o se habría equivocado horriblemente porque en el año 2008 comenzaron a circular rumores de que Baba Banga había prometido que la tercera guerra mundial ocurriría en el 2010 lo cual no pasó obviamente también se dijo que Baba Banga había advertido de la guerra de la guerra de Ucrania pero eso tampoco es cierto porque ese rumor corrió precisamente cuando empezó la guerra de Ucrania antes de eso jamás se mencionó un conflicto de tal dimensión y de tal riesgo mundial nunca se mencionó recientemente se ha dicho que en el 2023 puede ocurrir un desastre nuclear en Europa muy apropiado con la central nuclear aquella que está en Ucrania en Zaporilla pero antes de eso nunca se mencionó de hecho en el año 97 tras su muerte cuando comienzan a publicarse los primeros libros de sus supuestas profecías en muchos de ellos ni siquiera hay mención de los años que van del 18 hasta el 23 hay un espacio abierto ahí así que no no lo crea usted pero bueno en fin es una historia que me han pedido mucho yo no soy muy afecto a hablar de profetas porque siempre he encontrado cosas como estas en donde la gran mayoría de las veces las grandes profecías ocurren post factum es decir después de que ocurre algo se ajusta un poquito a la profecía eso no significa que todos si usted me pregunta qué vidente me ha sorprendido más yo le diría Parravicini este hombre sin lugar a dudas sin muchos aspavientos y sin muchas interpretaciones dibujó el ataque contra las torres gemelas punto pero muchos años antes de que ocurriera y con mucha precisión así que habrá oportunidad de hablar de eso en otro momento les agradezco mucho su compañía les deseo un gran año y que sean muchos años grandes muy buenas noches y que descansen en paz las torres las torres Gracias por ver el video.